Creerás nada Sentir que aunque hay tiempo para intentarlo Para cambiar tu destino Y tú, que vives tan ajeno Nunca ves más allá De un duro y largo infierno Abre tus ojos Otras miradas Anchas como la mar Rompe silencios Y barricadas Cambia la realidad Porque creo en ti Cada mañana Aunque a veces tú No creas nada Sentir que aunque hay tiempo Para intentarlo Para cambiar tu destino Y tú, que vives tan ajeno Nunca ves más allá De un duro y largo infierno No digas nada Entre otras muchas canciones Nos gustaría esta noche Como hemos empezado Con dos de ellas Seguir presentándonos Canciones nuevas Como la que viene a continuación Que se titula Dame tu mano No esperaré a que resuelva mis dudas Porque mis ansias Exijo más He de encontrar La respuesta En las olas Allá en mi serio Disponirá Tantas batallas Que fueron perdidas Han aplacado A nuestra sed Y eso a pesar De una larga sequía Que amenazó Que amenazó Me equivoqué No hasta una vez No hasta una vez Solo yo sé Lo que pago Dame tu mano Toma la luna Somos dos heras Buscando salida De este universo De este universo Cargando Cargando De nada Antes que el fruto Está la semilla Que plantaremos Un día Un día de sol Somos dos heras Buscando salida De este universo Cargando De nada No hasta una vez tus eras buscando salida de este universo cargado de ir al desferro al desferro Gracias. 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 Gracias.